Hola que tal, los saludo desde la conferencia episcopal colombiana donde hace pocos minutos la experta en moda Pilar Castaño y la diseñadora Mercedes Salazar vieron a conocer las vestiduras litúrgicas que lucirá el Papa Francisco en cada una de las cuatro eucaristías que realizará en las ciudades designadas en su visita a nuestro país. Esto que tengo en la mano hace parte de la casulla que usará el Santo Padre en Medellín, entonces esto es un homenaje a los artesanos Camenzá, que son los artesanos que viven en el Putumayo, que son grandes expertos en el trabajo de chaquiras, ellos trabajan en grandes telares de madera y van insertando las chaquiras poco a poco. Era el color azul porque es el día de la Virgen, el día que va a ser esa luz liturgia es un día muy especial de la Virgen María y el color azul es el de la Virgen. Ampliaremos esta importante información en nuestra próxima emisión. Desde Bogotá, Juana Carvajal, Teleantioquia.